...que nos dejará esta segunda vuelta electoral, en verdad está cada vez más presente en la política y eso es la violencia en la cancha. Respecto a esta segunda vuelta se ha visto de ambos bandos, y eso es sumamente importante aclarar y puntualizar. Estamos viendo conductas poco democráticas que incluso nos recuerdan más a las actuaciones propias de barras bravas. Desde piedras lanzadas a una candidata en medio de un meeting, hasta ataques a los simpatizantes afuera de un local partidario. Carmen Alvarado y Juan Carlos Vera con el reportaje. Agresiones y descalificaciones por doquier en medio de una polarización recalcitrante. ¡China corrupta! ¡China corrupta! Dos trincheras bravas, lanzándose dardos sin respiro, en un cuadrilátero efervescente y peligroso. Queridos amigos, yo les digo, no les tengo miedo, acaben de tirar una piedra. Desde los que apoyan la candidatura de Keiko Fujimori, autodenominados La Resistencia. ¡Fuera partido! ¡Fuera partido! Con actitudes más que cuestionables. Los mismos que aparecen en estas fotografías con el saludo nazi, un símbolo fascista con antecedentes abominables. Entre ellos destaca Ricardo Alvarado Arias, aquí con la mascarilla abajo y con un tono desafiante. El personaje que no duda de aliarse a golpes con un militante de Perú Libre en las afueras de la casa del maestro en el cercado de Nima. O hacer un plantón en las afueras de Perú Libre. O hacer un plantón en las afueras de un hotel para protestar contra Pablo Iglesias, un político español de izquierda que nunca pisó territorio peruano. La supuesta presencia de Iglesias para acompañar y asesorar al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, movilizó a esta resistencia, por cierto, mal informada. El que grita viva voz es uno de los que lidera a este grupo, Roger Ayachi. Mi nombre es Roger Ayachi. Quien desde siempre ha mostrado un acérrimo acercamiento a las filas fujimoristas. Este domingo solamente queda marcar K-28 y punto. Fuerza Popular, Fuerza Popular. El hombre versátil que cambia de camiseta de acuerdo con las circunstancias. Hoy, 26 de enero, lanzamos el comando. ¡Orsay no pasa! ¡No pasa! Un presidente no puede ser un defraudado sexual que ha sido probado y comprobado. Con un mensaje diseñado al antojo, siempre encabezando a este grupo contra todo lo que pueda representar una amenaza contra Keiko Fujimori. Y quien en los últimos días grita viva voz con un megáfono en mano. Un feminista no es curioso del poder. Los feministas en el mundo no saben. Tenemos un modo de pensamiento tribal. ¿Qué quiere decir? Cuando estábamos en las tribus, uno no decía, ¡Oh, y esas tribus que siempre hemos sido enemigos! ¿En verdad buenas podríamos hacer una alianza? No, eso ha sido muy posterior en la evolución del cerebro. Si no nos cerramos y que nuestra tribu es la buena, la otra es la mala, y hay que atacarlo si es posible exterminarlo. Gente que se ha polarizado, él no va a entender por qué hay una tremenda cantidad de peruanos que está pensando de manera diferente y va a votar de manera diferente. Es la otra tribu y simplemente lo detecta como el enemigo. También hay personajes más que polémicos en este grupo que se hace llamar la resistencia. ¡No vemos comunistas impócritas! ¡Miserables comunistas impócritas! La misma que meses atrás fue intervenida por resistirse a la autoridad y no usar correctamente la mascarilla. Porque la mascarilla ya se metió el de dióxido de carbono. No solamente nuestra empatía está adormecida, sino está volteada. ¿Qué quiere decir eso? Que disfrutamos de fastidiar, de fregar a aquel que no es parte de nuestro pequeño grupo de amigos y familiares. Y la consecuencia de eso es ese mojo achorado, ¿no? Es una galleta mental que le hemos denominado a Nibus Jodendi en nuestro grupo de investigación. Hasta personajes histriónicos que han buscado acaparar cámaras por años forman parte de este grupo que de vez en cuando se hace llamar los combatientes del pueblo. José Luis Pereira, conocido como el figureti de la tele, parece haber encontrado aceptación en este grupo. Si los puñetes y los insultos predominaron en Lima, en Chimbote, hubo piedras. Mientras la lideresa de Fuerza Popular daba su discurso en el estrado. Queridos amigos, yo les digo, no les tengo miedo. Acaben de tirar una piedra. Esta es la mejor prueba de la violencia que los miembros de Perú Libre están haciendo con nosotros. Un colectivo denominado Keiko Nova merodeaba la zona. Entre ellos, se identificó a un simpatizante del MOBA DEF que minutos previos asusaba a la gente para manifestarse contra Fujimori. Nosotros no somos fascistas que no dan conciencia. Que no han hecho, compañeros. Nosotros estamos teniendo esta oportunidad histórica de más allá de estas elecciones organizadas al pueblo y mantenerlo preparado para lo que se llegue. No podemos permitir estas actitudes fascistas porque la señora... Luis Castro Monte Medina es miembro de la campaña de Pedro Castillo en esa región. En el 2013, fue señalado por los profesores de la Universidad Santiago Antunes de Mayolo por ser el vocero estudiantil del MOBA DEF, organización procenderista. Yo soy de muerte. Soy el director general de Ancayo y de Buenas... O sea, señores, todos ustedes, los imbéciles que se están dedicando a hacer estas estupideces, van a tener que meterme preso a mí y a los que quieran. A ver, pues, les reto. Apliquen la apología y el terrorismo contra mí. Yo estoy a favor de la libertad de Benel Guzmán Reynoso. Yo estoy a favor de la libertad de todos los prisioneros políticos. Luis Castro Monte asegura que ese video lo grabó hace cinco años y resultó ser una broma entre compañeros. Dice que no forma parte del MOBA DEF. Personajes que salen a la luz en medio de una polarización preocupante. Durante diversos actos proselitistas, la violencia ha escalado más y más. En el interior del país, como en Ayacucho, simpatizantes de Fujimori denunciaron haber sido blanco de ataques por parte de los seguidores del líder de Perú Libre, Pedro Castillo. Y hemos tenido un ataque, una emboscada de ataque que nos han hecho de la parte de acá arriba a promediar las nueve de la noche. Detractores a través de los años, con tintes de intransigencia. Sobrina, no te da vergüenza a ti apoyar a una delincuente que al robar el futuro de tu familia, el futuro de tus generaciones, hay que ser bien sin vergüenza para apoyar a esa delincuente. Los roces y los calificativos de alto equilibrio también se vivieron este último fin de semana en la Plaza Indoamérica. Esta vez, los militantes de Perú Libre arrinconaron a una señorita que solo buscaba exponer sus argumentos. Es una mujer de acá, la han mandado. La han mandado de otra, de qué hijo la han mandado. La persona infiltrada. La persona infiltrada. ¿Por qué se hizo? No me voy a acertar, señor. ¿No me puede acertar? ¿Para qué ha dado cobertura a esta señorita si no tiene nada que hacer acá? ¡Ten, salgan! Los agravios a los equipos periodísticos tampoco faltaron. ¡Ten, salgan! ¡Ten, salgan! ¡Ten, salgan! ¡Ten, salgan! El mayor riesgo no es el candidato A o el candidato B. El riesgo es que eso escale a un nivel de crisis social que haga palidecer lo que está ocurriendo en Colombia. Ya desde inicios de la pandemia habíamos detectado ciertas alertas de este tipo de riesgos que no se han llevado a desencadenar, pero sigue siendo un problema latente y es que ahora el Perú es como una bomba malograda. No sabemos cuál va a ser el botón que va a hacer que explote, pero que ahí está la carga explosiva, ahí está. Y cómo bajamos esa carga explosiva a través del desarrollo justamente de la conciencia, de valores que nos permitan darnos cuenta que es poco inteligente lo que estamos haciendo. Y lo que más bien debemos de hacer es ponernos de acuerdo en tres principios básicos que ayuden a encontrar puntos convergentes. Las barras bravas de ambos candidatos juegan su partido, aparte en las calles. Se disputan tener la razón en medio de insultos y golpes. La intolerancia cala hondo en este último tramo electoral, donde los extremos ganan terreno y los argumentos son un capítulo aparte. ¿No me puede asustar, señor? ¿No me puede asustar?